Oh, mercenario, en toda la élite, con la gente quien es el que manda Dice, hey, que ahora tenga suja puesta Porque aquí llega la respuesta, no puede conmigo porque saben que a todo le cuesta Sufrir con lo mío, la verdad no conecta Porque no tengo corita, cabrón, tengo una orquesta Un club villaco que lo lleva a este flaco Que si tú me dices de sacártela, yo te la saco No tengo miedo, si me falta yo te mato Nada más que hago música, manito, pa' pasar el rato La movie me la vivo, sigo matando a los vivos Tiro cada barra, cabrón, que parecen explosivos Muchos mensajes por DM, todos los días recibo Pero sigo focao en el sueño que siempre persigo Y tú, sí, la pastilla, tú, sí Yo no me la tomo, pero está claro que tú, sí Este club bacano que solo viene de exclusivo Barras explosivas como balas de una UCI Estás perdido, este niño te ubica Tiro cada barra, manito, que suena única Tengo que seguir pa'lante y que coman la música Pa' vender sin mi casa, dinero fuera de lógica De un barrio bajo donde no existe el trabajo No me rinque de más cabrones que se acabó Relajo Hablan de mí, pero a mí me sube el cabajo Yo le di gracias a Dios por el talento que me trajo A este mundo, sentimiento muy profundo Tantos problemas en el barco que tenía sin mundo Ahora tengo unos nuevos que tienen otro rumbo Que seguí pa'l agórico, cada rima lo tumbo No llegaré primero si no seré más certero Dale a cada frase lo que ha visto si no soy cero Con 19 tengo un piquete de cancerbero No fue por suerte, sino que nací siendo raperos Yo también soy así Sí